Vale, ojito que nos vamos con este tema que por ahí está siendo muy importante, que está siendo un tema bastante claro a mi parecer y es que básicamente el equipo de Cruz Azul pues bueno, hoy estaría sonando muchísimo en el tema de un nuevo refuerzo sabemos que han sonado distintos nombres, vamos a estarlo platicando, ustedes déjenos en los comentarios que piensan de esta situación han sonado distintos nombres que pues sí, por ahí llaman bastante la atención y se habla muchísimo hoy del tema de pensar en el análisis de un nuevo futbolista tanto en la delantera como en la defensa entonces pues bueno, de quién estamos hablando, de quién estamos comentando por supuestamente el día de hoy se habla del tema que ha sido un bombazo Diego Costa, Cruz Azul déjenos en los comentarios qué piensan, creen que es un futbolista por ahí, creen que no, la verdad que nos gustaría escucharlo creen que valga la pena todavía traer a este futbolista que pues bueno, por ahí ya no ha tenido mucha actividad del todo ya pues se queda sin equipo básicamente, así que estaremos leyendo sus comentarios para que los dejen en verdad te los agradecemos un montón junto con ella, también comentar la situación de un nuevo defensa que por ahí creo que es una opción también muy viable, anteriormente ya hemos hablado de él anteriormente ya hemos comentado esta situación, estamos hablando totalmente del tema de Escobosa un futbolista que ya había estado en el radar de Chivas por ahí, que ya ha estado en el tema de Guadalajara que por ahí había sonado muchísimo, para que lo comenten y lo dejemos ahora aquí abajo en la cajita de comentarios qué piensan de esta situación, creen que es un buen futbolista, creen que sí, creen que no la verdad es que dejen en los comentarios, nos gustaría escuchar esta parte del tema y bueno, por supuestamente dejarlo muy muy claro que pues bueno, este club estaría bastante interesado en poder tener el tema de Alonso Escobosa. Escobosa pues bueno, por supuestamente es un futbolista con mucha calidad, que pues viene bien en el lateral, digo hoy el equipo no se puede dar el lujo de no tener este tipo de jugadores, de este tipo de refuerzos y obviamente la directiva lo sabe veríamos qué tal, veríamos por ahí qué tema con ese tema de devolución si puede llegar algún acuerdo con el club, si se puede dar algún tipo de negociación la verdad es que hoy como lo comentamos, pues bueno, está el tema de Escobosa que podría ser bastante interesante, digo hoy me parece que tienen que ir a por él tienen que ir a tratar de hacer alguna negociación en esa parte es un futbolista que te va bien por la banda, que te puede generar una buena idea de fútbol que puede ser bastante creativo, que puede tratar de aportar en todos los aspectos entonces es una gran opción, ya veremos qué tal, ya veremos por ahí si se puede dar a negociar este jugador y yo lo aclaro, ojalá que pueda existir esta posibilidad que creo hoy puede ser bastante importante para el equipo de Cruz Azul pero esta es la noticia el día de hoy, también hablar del tema de ya la incorporación de Funes Mori, es un futbolista que bueno, viene a romperla, viene a hacer sus juegos viene a hacer sus partidos, creo que por ahí, pues bueno, van a ser muy interesantes e importantes ya estaremos hablando del tema, ya estaremos hablando de la situación pero por supuestamente agradecerles a todos por estar aquí cuídense muchísimo, nos vemos en la próxima y chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!